En el año de 1996 llegaba a las toldas azules un ídolo, un referente en los años 90 y es que Millonarios no la pasaba muy bien, sin embargo Ricardo Lunari recordó los mejores momentos del equipo azul Una temporada después Ricardo Lunari el mono pues se vino a jugar a Millonarios después de no poder continuar con el equipo chileno y un paso bastante regular por el pueblo mexicano Lunari conoció lo que significaba jugar en el campín cuando disputó la Copa Libertadores con Universidad Católica de Chile ante Millonarios aquí mismo en el campín en donde perdieron los chilenos 5 por 1 y se quedó pues impresionado frente al apoyo que recibía el equipo Bogotá Un 2-0 el tercer partido ante Nacional en la capital, un 2-0 clarísimo en donde Lunari anotó un gol de Chalaca ante René Higuita en donde el mismo Higuita felicitó al mono después de convertir aquel tanto Lo hizo con esta camiseta Y recuerde que usted también puede comprar esta camiseta de Millonarios o de su equipo favorito en Amigos MCS Y recuerde que con el código FUTBOLETEROS TE REGALAMOS 15 mil pesos en tu compra Y así fue como Ricardo Lunari se convirtió en uno referente de los embajadores Y es que en aquella temporada convirtió 10 goles, el más recordado, contra Nacional en los cuadrangulares que por cierto disputaron 4 partidos entre estos dos escuadras con triunfos para Millonarios Y es que esta gloriosa camiseta hermosísima pues le dio a Ricardo Lunari estar entre los ídolos entre los jugadores referentes de aquella generación Y es que la gente se convirtió en el que 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 se convirtió en el